Ok, aquí no hay barro desechable para nadie. No, 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 no. Ok, volvemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas masecas y si ustedes estás haciendo? ¿Ocho? ¿Mari? Sí, más o menos. Son guaraches que se van a vender. La hermana está haciendo sus guaraches para la venta de la tarde. Ella es la hermana Mari y está cooperando. Guarachichas. La maña de mi número. Son unos guaraches de San Chiquito. Ocho bolsas de maseca. Unas para guaraches y otras para tortillas. Para los tacos de la tarde. Para tacos de bistec. Y va a haber guaraches con bistec también. Va a haber hamburguesas. Y aquí estamos. Aquí vamos a trabajar. Para los salientes. A hot dogs también. Bien, Connie. Si ya nadie va a salir. Tiene la puerta. Tiene la puerta. Dios bendiga a Mari porque está aquí en el pleno calor. Y un saludo. Manda un saludo ahí a tu pueblo. Bueno, para allá. Me está mirando mi hermano, mi cuñada. También me mira. Te mando saludos. Hola, mamá Misaela. Yo sé que siempre está de niño. Bueno, bien.